Por lo menos cinco robos de este tipo seguro en distintos barrios privados ubicados en Mendoza. En este caso fue el turno del barrio Los Carolinos, ubicado en Carrodilla, Luján de Cuyo, donde un grupo de asaltantes ingresó a este domicilio, donde se encontraban dos mujeres, las dos que justamente que viven en el lugar, una mujer de 76 años y su hija de 51, se vieron sorprendidas por los delincuentes que previo a romper la medianera, como ustedes veían recién, lograron ingresar al domicilio rápidamente, pudieron a fuerza de amenazas, lógicamente, y de violencia, reducir a las víctimas, las encerraron en un baño y comenzaron a revisar toda la propiedad. ¿Qué es lo que buscaban? Que probablemente tenían el dato y que además lograron encontrar 50 mil dólares que las víctimas tenían producto de una venta muy reciente de una propiedad, por esto digo que es muy probable que tuvieran el dato porque fueron a buscar eso concreto y no fue que se llevaron otros elementos del domicilio, solamente una mochila con alguna documentación personal de las víctimas, pero una vez que encontraron el botín este de dinero de 50 mil dólares, muchísimo dinero, terminaron huyendo estos delincuentes. Ayer nuestra compañera Marcela Navarro estuvo en el lugar y pudo hablar con una de las víctimas, lógicamente no quiso revelar su identidad ni revelar su rostro, pero esto fue lo que comentó. Entraron, no sé, como 4, 5, 6 personas, entraron a la habitación de mi mamá, ahí por la ventana. ¿Aquella ventana que está, por ahí apareció? Por ahí aparecieron, de repente saltaron la ventana y la redujeron a mi mamá, le pegaron, le pegaron en la cabeza, la tiraron al piso, la empezaron a insultar, que les dijera dónde estaba la llave, y dame la llave, nos dijeron que tenés plata, y después, cuando yo sentí los gritos, estaba en mi cuarto, fui a ver qué pasaba, me agarraron en el pasillo, me tiraron al piso, me pusieron un revólver en la cabeza, me ataron con un cable de una lámpara, los brazos y las piernas, y me insultaban, me querían sacar los anillos, con un cuchillo me amenazaban, te vamos a matar, decinos dónde está la plata, nos dijeron que tenías plata, la vamos a matar a tu mamá, y a mi mamá le decían que me iban a matar a mí, encontraron ellos la llave, se robaron la plata, yo les di lo que tenía yo, se llevaron todas mis cosas. ¿Y se llevaron 50 mil dólares por un lado? Sí, se llevaron plata mía, y se llevaron una mochila con todas mis pertenencias, documentos, con todo. ¿Ese plata estaba habitualmente en la casa? Sí, estaba en mi casa, le habíamos vendido una propiedad hace poco, y estaba momentáneamente acá, como estamos en un barrio privado, creíamos que estábamos seguras. Nos encierran en el baño, y ahí se van, no nos escuchaba nadie, yo gritaba, gritaba, gritaba. Es en una claraboya que hay en el baño, y me escucha una vecina, la vecina avisa la seguridad, y ahí empieza a venir gente, policía.